Hola a todos, yo soy Eli y voy a estar recreando una pintura de Joan Miró que se llama Diseño de Tapiz. Tiene color azul, tiene color blanco, tiene color rojo, tiene color negro y también tiene uno que es así como mostacita. Y también tiene un color café, el color azul es el cielo como ven aquí, el color rojo es como un sol, el blanco es como una luna, el café es como un jarrón y tiene como una flechita aquí subiendo y aquí tiene otra. Yo creo que aquí se refiere el significado que tiene esta pintura, es como el sol y la luna, o sea día y noche. Entonces la voy a estar recreando aquí en este cartón, en este cartón, en este cartón fotográfico. Y estas son las pinturas y los pinceles. Estos son los pinceles que voy a estar utilizando, unos muy, muy, muy que tienen muchas brochas y uno muy delgado, muy delgado, que es este, casi no se ve. Y estos van a ser los colores. Aquí tiene este color que es como el color rojo que es del sol, color blanco de la luna, color negro de la cuerda y la otra cuerda, color café del jarrón, color azul, el cielo, color mostaza, la flecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!